al señor Manuel Pérez. Manuel, siempre es un placer recibirlo aquí en Futbolémico de Radio YoSport. Soy Nery, ¿cómo anda usted? Buen día. ¿Qué tal, Nery? ¿Cómo te va? El placer es mío hablar con vos y con los muchachos ahí de la mesa. Bueno, gracias. Siempre. Gracias. ¿Cómo anda usted? ¿Qué dice? ¿Qué cuenta? ¿Bien? Bien, bien. No tengo mucho para contar, tengo mucho para trabajar, así que como todos los días. Pero bien, gracias a Dios. Bien. El domingo contra Alvarado, ¿quién dirige? Como técnico, digo, ¿no? Dieguito Cochas. Diego Cochas. Vuelve a darnos una mano como la primera rueda cuando se fue Pozo, que dirigió en Río Cuarto. Bien, bien. Después contra Güemes acá, ya cree usted que debiera... Sí, domingo. Sí, domingo. Debiera tener ya el entrenador. Domingo cinco de la tarde. Sí, señor. Ahí ya debiera tener. Mira, Nery, vamos a ir, sí, vamos a ir paso a paso hasta el domingo. Confiamos mucho en Diego porque, bueno, está hace cinco años en la estructura, es un hombre joven, muy, muy preparado, muy capacitado. Ha sacado todos estos pibes que tenemos en el equipo de primera de Áfalo, ha sacado él. Este, si tú ganas, la verdad que lo vemos crecer. Y al final hemos ido estos seis años y medio en el club, una escuela de hacer técnico, ¿no? Hacer debutar técnico, de jugarnos por técnico novatos y siempre decimos, bueno, che, miremos los nuestros también, que tenemos abajo. En este momento que no pensamos, bueno, que por ahí teníamos que echarle mano. Lo decidimos el día lunes con los vicepresidentes. Y bueno, y el lunes después que vengamos a Elvarado, veremos, veremos, ¿no? Veremos y si hay que salir a buscar técnico, bueno, saldremos a buscar y si hay que esperar a Diego un partido más, lo haremos. Hemos aguantado acá, acá, acá el cuerpo técnico ha aguantado 20 partidos, 15 partidos. Sí. Nos han armado de equipo y nos hemos clavado con refuerzo, así que le vamos a poner toda la energía a Diego Coch. Está muy bueno. Por lo menos. Sí. Es una buena noticia, creo, en definitiva, para muchos hinchas de Racing que que saben de de la entrega y del laburo de de Diego. Y en esto, en esto que dice, ah, justo me agarro. De clavar con los refuerzos, viste, también. No, pero esto que dijo cada cuerpo técnico, 20 partidos, ¿cuánto? Desde el ascenso, ¿cuánto van? Tres, 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 tres entrenadores, ¿van ya? Tres cuerpo técnico. O estoy haciendo mal el cálculo. Hicimos, hicimos de gustar a la Tota, lo trajimos a Río Carcero, este, bueno, ganamos la local. Sí. Más de impecable y después Federal B, Invicto, con Hernán. Claro. Jugamos el primer Federal Anker, perdimos la final con Madryn y la semi con Chaco. Está bien. Ganamos el Clásico en el Kempe y a postres, ahí a la cancha, a los siete días Hernán se fue a Centroamérica. Bueno, en ese momento Pichón era el entrenador Juan Carlos Olave. Juan Carlos. Eh, por eso me quedé pensando. Eh, ¿y por qué? ¿Por qué tantos cuerpos técnicos en, 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 en tan poco tiempo? ¿Qué cree que pasa, presidente? No creo que sea mucho cuerpo técnico en Eria. ¿No? En tan poco tiempo. Este año sí, por ahí podríamos haber terminado con, con Olave, este, pero bueno, no, no veo que sea mucho. Sí, para mí me sorprendió tener que, bueno, este, truncar el proyecto con Pozo, porque la verdad que es un hombre que trabaja de manera extraordinaria, con una personalidad, con un manejo de vestuario, que para mí fue el, el técnico que conozco de, de, sacando el Nero Ramos, que para mí fue lo máximo como técnico que viene en el club. Sí. De ahí para acá, Marcheta, todo lo tengo que tuve en el club y que yo fui dirigente, vi, para mí lo digo, fue extraordinario. Y, y con el agravante, que con él armamos el equipo, ¿no? Este, ahí sí fue apresurado por ahí, sí, cinco fechas, pero bueno, no de parte nuestra, creo que estaba agotado. Y bueno, no, 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 no veo mucho por ahí. Lo normal hubiera sido que, que se termine este año con Juan Carlos. Pero bueno, es el fútbol, ¿no? Tampoco habíamos armado semejante equipo y se habían ganado todos los amistosos el verano y iban cinco fechas con Diego Pozo y, ganando los primeros cuatro partidos, estábamos casi últimos, ¿no? Entonces, una pena. Pero el fútbol es así, es así, bueno. Y yo estoy para tomar decisiones. Y siempre, las decisiones nuestras son difíciles. Este, y a veces, por supuesto, no, no le agradamos a, a la mayoría. Pero bueno, nuestro, nuestro puesto es esto, ¿no? Tomar decisiones todo el tiempo. Más en un club como Racing. Más en un club como Racing. Sí, usted dice que le, le, le llamó la atención lo de, la, la salida de Pozo. A mí me llamó la atención la salida de Olave, ¿qué quiere que le diga? Yo no hubiera esperado nunca la salida de Olave. Sí, sí. Sí, bueno, nosotros ya la venimos madurando, este, digamos, le aclaro que a Juan Carlos Olave lo fui a buscar yo. Este, hable con los dirigentes que siempre hablamos de fútbol y de economía del club. Somos una mesa ejecutiva de siete personas. A todos les gustó la idea. El día que decidimos que Diego se tenía que ir. Y lo fuimos a buscar a Olave y automáticamente nos pusimos de acuerdo. En su momento le aclaramos que había jugado en iris que habíamos subido nosotros, de la mano de Pozo, pero sobre todo nosotros con, con el trabajo del vicepresidente Pochettino y, digo, Cochas, este, fueron la pretemporada, ¿no? A Chaval, Robles, Viñolo, este, Rostaño. Y bueno, que tenían que jugar los pibes, que había que darle minutos, que el proyecto del club era vender juveniles, que bueno, que ya estaban en primera. A Viñolo lo había hecho de gustar Pozo. Los primeros partidos tampoco hubo problemas y la verdad que la relación con Juan Carlos y todo el cuerpo técnico fue excelente. No, muy bueno. Bueno, no, fue excelente. Hasta que llegó la apertura del libro de Pácer, ¿no? Ahí en junio. Nosotros 30 días antes, más o menos le dijimos, mira, vamos a reforzar el plantel, nos hemos equivocado con varios jugadores, interpretamos lo hemos equivocado, para colmo son los más caros. Nosotros ya tenemos la lista, la lista no solamente la hago yo, sino con los dos vicepresidentes, con el tesorero. Y bueno, en base a lo que habían rendido futbolísticamente, nosotros ya teníamos el diagnóstico unos días antes que habrá el libro de pases. El libro de pases abrió el lunes, posterior a San Martín de Tucumán, usted se acordará, jugamos en el Sancho y perdimos. Sí, claro. Sí, sí. Y bueno, a partir de ese lunes pasamos la lista y bueno, ahí fue el primer cortocircuito y ahí en más hubo dos o tres cortocircuitos y no hubo un marcha atrás nunca más y bueno, este, nada. Nosotros fuimos muy, muy claros desde el primer momento. Este equipo lo armamos nosotros con los vicepresidentes. Eso. Ahí te tengo. Y considero, le decía Juan Carlos, que nos equivocamos, entra en Germiniani, se va para afuera. Sí. Él dijo, estamos de acuerdo. Claro. Mañana mismo le digo que no lo vete en cuenta, perfecto. Salda Vedra creo que se tiene que ir, lo trajimos a marcar y nos equivocamos. Pardo, para mí no cabe ninguna duda, se tiene que ir. Y te dejo el cuarto a vos, le digo, Juan Carlos, fíjate. Y bueno, ahí fue el primer cortocircuito, me dijo, si se va pardo, te vas a tener que buscar a alguien que te conduzca. Con lo cual yo le dije ese mismo lunes, bueno, vos tenés que hacer lo que tú tenés que hacer, Juan Carlos, yo voy a hacer lo que yo tengo que hacer. Yo voy a corregir esto porque tengo un déficit de 30 mil dólares mensuales. Y acá hay jugadores carísimos que no nos están dando nada. Y vamos a reforzar y vamos a tratar de arreglar esto, porque no se termina acá. Hay un jugador más que quedó en la plantilla, que hoy está la plantilla, que nos habíamos puesto de acuerdo que se iba. Y después fue otro cortocircuito. Después de Bron de Madryn, que perdimos de local. Bueno, obviamente nosotros teníamos cerrado con Cerato, Todo y Méndez, con grandes salarios, porque bajaban de primera, con préstamos a sus clubes, haciendo un grandísimo esfuerzo Racing, y para eso teníamos que recibir, sobre todo los jugadores que no estaban rindiendo. Y bueno, nada, que hay que corregir. Y bueno, y nunca nos pusimos de acuerdo. Y eso fue todo. Y eso fue todo. ¿A usted Pardo no le gustaba? No, no le gustaba Pardo, presidente. ¿No? No. Muy bien. ¿Y García por qué siguió, el gurí? Y porque García se quedó aferrado al club, en un momento estaba en la lista del técnico, después varió, y bueno, ese fue otro cortocircuito más, y dije, listo, acá no tengo más nada que hablar, le dije al vicepresidente Tomás Pochetti, y que seguí vos, porque bueno, acá tenemos un plantel largo y hay que chicarlo, porque los números mandan, y porque van a vamos pagando todos los meses mal, todos los meses pagamos en plan Z, en dos veces, tres veces, lo cual no pasó nunca, a veces me da hasta vergüenza pagar el 25, el 28, le digo más, la semana pasada nos fundamos en comisión directiva, y volvemos a hacer la polla como en vieja época, puso casi toda la comisión directiva, el medio sueldo de los jugadores y el sueldo de Olado, porque tenemos la mitad de los socios que tenemos que tener. Y hay que resolver. La verdad que los muchachos se portaron un fenómeno, pusieron la moneda, al otro día cobraron todo, y así estamos funcionando. Y eso que tuvimos oferta por Bruno, hace 15 días se lo quería llevar a América de Cali, y la oferta no nos servía, y dijimos, sigamos aguantando, vamos a venderlo bien, tenemos que vender mejor. Y lo mismo la ofrección por Bustos, un equipo de primera, y no sirve la oferta, y dijimos, ¿no? Sigamos aguantando, y si hay que meterle mal auxilio, y bueno, esto es Racing, ustedes ven la cancha los domingos, estamos llevando menos gente que en el Federal. Y bueno, es un año difícil para todos los argentinos. Y bueno, y fuimos leales con el cuerpo técnico, se lo dijimos una vez, se lo dijimos dos veces, los números no dan, hay que achicar, sobre todo los muchachos que no juegan. Presidente, pero, pero, lo corto ahí un segundo, Matías Juegos lo saluda. El tema es, digo, el que sea el próximo técnico de la institución, bueno, si le va bien a Diego, usted dice, es probable que pueda continuar. Pero digo, en algún momento cuando tengan una charla con un técnico, le va a tener que quedar claro al técnico que los que mandan son ustedes, presidente, porque si no va a tener de vuelta el mismo problema. Claro. Mire, no me puedo poner a pensar eso. Yo creo que cada uno sabe el rol que ocupa, por ahí, bueno, este, la verdad te digo, no, no, no nos había tocado nunca esto. Sí, por ahí había cuerpos técnicos que no encaraban a los jugadores, no ha pasado. Por ahí yo me doy cuenta que hay técnicos que se hacen más amigos del plantel y priorizan eso. Y bueno, nos ha tocado cortar a nosotros en algún momento, jugadores. Pero lo ideal era tener en el receso, cuando se abría el libre pase, nos pusiéramos de acuerdo, acuerdan a los cuatro jugadores que estábamos de acuerdo, que haríamos un carrilero por derecha, que tuviera explosión, que haríamos un delantero más, que haríamos otro carrilero y que haríamos... Después veíamos que jugador, si vendíamos a alguien, Juan Carlos nos pidió un lateral. Bueno, en definitiva, Méndez era pretendido por varios clubes de Nacional B, hicimos un esfuerzo titánico, lo de Cerato también, y bueno, y estábamos de acuerdo, estábamos de acuerdo. Y nosotros hicimos todo lo que hay que hacer, pero por ende, por supuesto, si te traigo cuatro, me tengo que llevar cuatro, por supuesto, por supuesto, de mínima cuatro. Y seis también, y seis también. Porque al final lo que están salvando las papas son los Linic de la vida, los Sánchez de la vida, los Oyola, por más que la gente lo putee, los Bruno, el arquero, más allá de todo, Willy con una rodilla de plástico a media, con la rodilla de la mano, los salarios más acomodados, que Racing no ha tenido casi ningún esfuerzo, y los salarios más altos, los que se nos abrió la mano, que pagamos préstamos para que vengan, como pagamos préstamos para que vengan Pardo de Grecia, hicimos grandes esfuerzos, no habían rendido, era cuestión futbolística. Y nada más, después si algún técnico se confunde y cree que puede manejar la tesorería de un club, bueno, cada vez está todo bien, no pasa nada, pero... Bueno, nada. Que yo creo que en Racing no pasa eso, porque creo que acá está muy delineado la función de cada uno, y cuando vienen a Racing saben quién es la comisión directiva, saben que pagamos, saben que somos buena gente, y que tenemos por ahí virtud que se charanguea mucho en el fútbol, se guitarrea mucho esto de los códigos del fútbol que hablan, pero yo voy de frente y se lo digo a las cosas de la cara a cualquiera, ¿no? A los jugadores, al técnico, a quien sea, y digo, mira, tenemos este problema, ¿cómo me ayudás? Y el problema del dinero lo tenemos de febrero, cuando vimos que la gente no acudía como el año pasado, y usted ve la cancha y digo, ya recuperamos y la economía no se recupera y la gente nuestra está golpeada, y bueno, y nos faltan 3.000, 4.000 carnes todos los meses, y multiplica por 12, 13.000. ¿Y por qué? Están faltando los 40 millones todos los meses. Manuel. Un mes pone uno, otro mes pone otro, y venimos haciendo malabares de esta manía hasta que hemos llegado, y así va a ser hasta el último mes de este año, porque Racing tiene una sola salida que vender, tiene que vender y vender bien. Y bueno, por eso hemos achicado lo que hemos podido, ¿no? Y creemos que hemos achicado también en función de lo que nos han dado futbolísticamente, hemos hecho en la corte correcto. Le hago una consulta, ¿por qué se da esta situación? De Racing, porque acá los equipos de Córdoba, en esto del apoyo del socio, del hincha, estamos viendo en los otros tres clubes que llenan canchas. Ah, crees. Llena cancha. Y Racing es todo lo contrario. Está yendo mucho menos gente. ¿Cuál es la situación del hincha de Racing? Porque uno también ha seguido, en mi caso, muchos años a Racing, y es como que cuesta siempre llegar a la totalidad de la cancha llena con los socios. ¿Cuál será el problema de base? ¿Por qué nadie puede conseguirlo? Será tema para hablarlo a fin de año o en otro momento. Para mí es un tema que me duele, no ver el Miguel Sancho con tres tribunas a reventar. Con tres. Con tres tribunas a reventar. En nuestro estadio acaban 15.000 personas y este año hemos jugado con una media de 7.500. Y claro que me duele, claro que me duele porque en el federal hemos jugado siempre con más gente que este año y yo creo que la situación económica que ha golpeado fuertemente a todos, obviamente a nuestra gente le ha golpeado más porque nuestro sector socioeconómico es un sector muy humilde y por ahí esto ha pasado, ¿no? La gente nuestra es muy fiel, es muy fervorosa, pero bueno, este, nada. Nosotros hicimos la cuenta en base a 9.000 carnets y hoy en realidad cerramos ayer el mes de julio con 5.000 carnets pago al día, ¿no? 5.000. ¿Los juicios que se venían cerrando, presidente, ahora con toda esta complicación? ¿Que eso ha avanzado? ¿Se ha frenado? No, no, lo maneja el doctor Petit y toda la jurídica como lo manejo siempre y bueno. Cada vez que hay un tema lo atendemos y cuando hay que pagar se paga también todo va, pero bueno, obviamente estamos con un rojo importante y seguramente lo vamos a sanar a fin de año cuando vendamos algo, ¿no? Yo creo que no tenemos otra alternativa. Si no, ya se nos complica seriamente porque vamos a llegar con un déficit de este año importante. ¿Cuáles son los jugadores, viste que uno habitualmente le pregunta a los presidentes ¿cuáles son los que tienen vidriera? Queda muy feo eso, pero ¿cuáles son Nasta? Bueno, el propio Gusto que usted lo mencionó hace un rato. ¿Cuáles son los futbolistas que usted cree hoy con posibilidades de venta a fin de año? Tenemos varios juveniles, por Viñolo hemos tenido varias propuestas. Igual el goleador obviamente, hemos tenido periodos de clubes de primera también este año, pero bueno, lo hablamos con los muchachos y decimos para seguir así, aguantemos, para alargarlo por unos pocos dólares, aguantémoslo porque aparte también lo necesitamos, queremos clasificar a la octobana. Tenemos el mejor 9 de la categoría, pero yo creo que todos los números los tiene Bruno, ¿no? El pibe Viñolo y bueno, y alguno más, ¿no? No quiero decir nada de hoy, porque después lo hincha. Dicen que hoy la juega, pues yo lo obligo a los técnicos que pongan, pero bueno, yo siempre creí que el negro, que Axel es crack y bueno, y lo sigo creyendo. Ojalá que tenga unos buenos partidos, donde le toque jugar para que él también se vaya al club, ¿no? Se vaya y porque también necesitas una diferencia en el fútbol, ¿no? Sí, sí. Yo digo son porque pienso en él y pienso en Ley Fernández, dos chicos que por ahí la gente o mucha gente los resiste. Sí, otro. Otro Ley también, chico, que si bien no es de nuestra cantera, hace cinco años y medio está en el club y es como si no fuera un ser humano extraordinario, un gran jugador que también por ahí la gente lo critica, pero bueno, si no vamos a poner a hablar de lo que la gente critica, dice y no dice. Está perdido el día, no, no, no. Creo que hay que poner energía en lo que hay que ponerla. Y bueno, y Racing tiene el desafío de terminar de pisar fuerte Nacional B y después, bueno, una gran autocrítica interna que ya está en marcha. Y después lo de la gente, obviamente, para mí es un tema casi terminado y me duele, ¿no? Me duele no ver el Sancho con 10.000 personas todos los domingos, ¿no? Presidente, no le quitemos más tiempo. Que sea lo mejor, que sea lo mejor para Cochas, Dios quiera, ¿eh? Y por supuesto para Racing. Gracias por esto. Meri, gracias. Un abrazo a todos los muchachos. Domingo, que tenga buen día, que tenga lindo día. El presidente de Racing, ahí estaba, Manuel Pérez.